Resumen de noticias NTV Flash Nardini compartió el inicio de clases con alumnos de Villa de Mayo El intendente de Malvinas Argentinas estuvo presente este miércoles en el acto de inicio de ciclo lectivo en la escuela primaria número 4 Sargento Juan Bautista Cabral, ubicada en la localidad de Villa de Mayo Allí maestros, padres y alumnos conversaron con el funcionario quien ofreció unas palabras a la comunidad educativa presente en el lugar Avance de obra de la maternidad de Pilar Contará con 3.000 metros cuadrados de superficie y tecnología de avanzada para atender los 3.500 partos que se producen por año en el distrito Tendrá 60 camas de obstetricia, 32 camas de neonatología con dos espacios especiales para aislamiento y tres quirófanos Además, para facilitar la atención durante los nacimientos se habilitarán lugares individuales para que las madres efectúen el trabajo de parto Escobar festeja el aniversario de Ingeniero Masquit Cientos de vecinos de Ingeniero Masquit participaron del acto organizado para recordar el centésimo octavo aniversario de lo que se considera la fundación simbólica del pueblo Además de shows, hubo una exhibición de objetos históricos y fotografías inéditas Pronóstico extendido del tiempo Hoy el día se presentó soleado y la máxima no superó los 29 grados Para mañana se esperan 18 grados temprano y una máxima hacia la tarde de 32 grados Datos extraídos de Wadar.com Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash Más noticias en la próxima edición de NTV Flash